Se acaba el periodo de calentamiento de este penúltimo grupo de la competición. Aquí están las parejas que quedaron situadas entre la décima y la sexta plaza. Aquí van a salir los alemanes, Tania Kohl y Stefan Caruso. Las dos parejas alemanas están en este mismo grupo. Tania Kohl y Stefano Caruso, Penny Kohl y Niklas Backland de Gran Bretaña. Charlene Guignar y Marco Fabri de Italia, Cigancina y Gassi de Alemania y Pernel Carrón y Loijos. Son los que van a salir a continuación. Aquí tienen esta pareja, duodécimos el año pasado. Son los que van a salir a la mañana. Son los que van a salir a la mañana. Son los que van a salir a la mañana. ¡Gracias! 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 Muy buenos twiddles los que han hecho Buena actuación de los italianos Con cambios de ritmo dentro de este programa Con la última noche de Beethoven Buena actuación para esta pareja Que parte desde la novena posición Mejorando desde luego tres puestos ya Con respecto al año pasado Las dos parejas alemanas como les decía Abren y cierran No cierran del todo La penúltima pareja es la alemana La francesa es la última Pero buena actuación de los alemanes Buena actuación, sobre todo mejorando Han tenido fases muy buenas Quizá la parte más flojita de todas Ha sido la secuencia de pasos Ahí es donde se ha visto un poco más Lejos el nivel que han alcanzado Pero desde luego pueden estar satisfechos Porque han hecho una danza corta muy buena Y la danza libre tiene a Bárbara Fussarpoli Que es su entrenadora Están entre Milán y Oberdorf Ella es alemana, él es de Roma Pero compiten por Alemania Las elevaciones como siempre Muy bien Los twiddles La elevación en rotación muy controlada Necesitan 76 con 37 Pades a la primera posición Han hecho un buen trabajo Tania Colbe y Esteban Caruso 22 y 25 Una mezcla de músicas Pues se van a la primera posición 44 en técnica 41 en presentación 86 han mejorado su mejor marca Han conseguido 74 con 82 Muy buena marca Y se van a la primera posición Le sacan 10 puntos A los estonios Ahora ya vamos a empezar a ver También grandes diferencias Y lo normal es que Las parejas que vayan saliendo Vayan mejorando también Y vayan poniéndose En la primera En la primera posición Vamos con la pareja ahora Que quedó en sexto lugar Después del programa corto Penny Koons Nicholas Backland Este es su cuarto mundial Están exactamente En la misma posición Que terminaron